Tengo esta sensación casi los últimos seis años. ¿Los últimos seis años, por algún motivo? Digamos que hace... llevo seis años siendo el último. Digamos que perdí todo, familia, compañeros, lo que pertenecía. Es una historia ciertamente trágica, señor Finn. Era necesaria para que llegase yo aquí. Cierto es. Cierto es. Algo que me dijo la misma persona. Le voy a hacer una pregunta. A ver si llegamos a la misma conclusión. Vamos al muelle, que así corre un poco más el aire. Esta pregunta fue la misma clase de la señorita Rosaline y me miró con cierta desconfianza. Quiero ver tu reacción. Estábamos hablando sobre... ...qué significado tiene realmente la placa. Sobre el bien y el mal. Entonces le hice una pregunta. Quiero saber su respuesta. Yo le comenté que el bien y el mal depende mucho de quien lo diga. Su bien, por ejemplo, puede ser el bien común. Sin embargo, el bien común de los bandidos era totalmente contrario al suyo. Hasta ahí estamos en lo cierto. ¿Verdad? Sí. Ahora le voy a hacer una pregunta. Sí, un poco... Para que me entienda. Imagínese que tiene la posibilidad... ...de... ...erradicar a 100 posibles asesinos. Tiene dos opciones. Pero tiene que pensar rápido. En el caso de matarlos, tiene que saber que técnicamente ha matado a 100 personas inocentes. Puesto que todavía no han hecho nada. La otra alternativa... ...sería dejarlos libres... ...con las consecuencias que ella podría llevar. Y no, no tiene posibilidad de encerrarlos. ¿Qué hace? Prefegiría hacer la primera opción. Aunque... ...la placa normalmente no se obliga a... ...hacer lo segundo. Sí. Pero aquí, como usted dijo, depende también de quien está a cargo de quien usa esa placa. ¿De? En este caso, yo hacía lo primero. Dándome igual cualquier consecuencia gubernamental. Responda está correcta, señor Vinn. Me queda bien. Hola, señorita Roseli. No parece que le gustase mucho ese tipo de preguntas, la verdad. Tal vez no conocía responder y decidió desconfiar de Kante. Tampoco no sabe diferenciar eso. Digámoslo así, mal acostumbre al ejército. ¡Je! Pues se va a reír, pero esto es una pregunta que hacen en la carrecita. Sí, pero depende de cuáles. Comprende. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hago usted? No se preocupe en eso. Aunque la gente me quita el tiempo, sé compensarlo más que otros. ¿Qué es lo que hago usted? 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 Pues ya le digo, al final es lo que tiene. Al final mi barra de medir el bien y el mal es relativo a la situación. Hay muchas veces que el bien y el mal dependen de la situación, sin más. O el propio acto de la persona que toma la decisión. Hay veces que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, sin pensar en a quién puede dañar con esa elección. Suena triste, pero en su mayoría es lo que suele pasar. Yo creo que el caballo se considera más feliz que el caballo, ¿eh? Imagínese que esas 100 personas sean conocidas. ¿Seguiría eligiendo la misma? Sí. Debido a que aunque sean lo que sean, sus actos han marcado la diferencia de a ver si lo queridos a ser despreciados y quitados en medio para el bien común. Cada día me sorprende más, señor VIN. No es más grande. Digamos que muchos años de Caz Recompense y trabajando con realmente honorables saves en el pasado, me ha dado lo suficiente para diferenciar correctamente lo que se tiene que diferenciar. Curioso. Le digo yo que si hace esas preguntas al lobo blanco, le va a contestar incluso con mucho más respuestas de lo que usted cree. Por eso mismo me gustaría concertar una... Dejámoslo como una entrevista. Para saber si próximamente podría contar con él sobre... Bueno, algún trabajito que pueda salir. Usted simplemente dice cuándo y... Él ya me dijo dónde. Fue todo y cada uno de los días. Y el movimiento no será un problema. No, ya lo asumía eso. En ese aspecto... Sabía que no hay un impedimento. Así que simplemente hable con él y cuando él pueda... Yo me moveré. No tengo ningún problema. Con eso no... Normalmente... Él y yo solemos ir a un lugar en común. Siempre lo elige él. Y nadie se atreve a ir. Daré por hecho que es un sitio... Más privado. Sí, bastante simbólico para él, al parecer. Yo solo le pregunto... Su disponibilidad y ya le comentaré. Trata. Me parece... Me parece justo. Hay veces que me pregunto... Si en este pueblo perdito de la faz de la tierra... Tiene algo con la lluvia. Porque esas nubes son de tormenta. No sé, estas tierras siempre han tenido un clima bastante... Turbulento. Sí, bastante turbulento. Porque ciertamente... Han tenido situaciones curiosas. Por cierto, hasta que no... Hable con la comisaria... Le tengo que decir que... Actualmente estoy... Trabajando... En la tienda de... De armas de valentán. Por si necesitan algo. De acuerdo. ¿Ha ocurrido algo? Nada. Típico disparos cerca de... Lo que se conoce como armadillo. Armadillo. La ciudad... La ciudad que se encuentra al oeste. ¿Eso está muy lejos? Está... Está bastante... Pegado hacia... Hacia la zona sin ley. ¿Zona sin ley? Sí. El pueblo de Tumblr. Es un nido de bandidos. Pero esos bandidos no es como los que están por aquí. Tienen su código de honor bastante alto. ¿Cómo por ejemplo? Vea, sí, que por ejemplo... No son tan peligrosos como aquellos que me ha dicho del este. No, no lo son. Pueden serlo, pero no suelen... Hacerlo. No les va a eso. No les gusta saltar gente. Robar a las personas. No. Quieren dañar al sistema por la ley que impusieron. La famosa ley de acá. Sí. Corre eso. Como una ley que se supone que... Era para evitar la violencia... Simplemente generó más violencia. No. Lo que pasa es que muchos agentes pensamos que esa ley solo es para poner a prueba a la población de cómo se les puede controlar. Y no es que esté saliendo muy bien, por lo que he podido leer en algún sitio. No, obviamente, por la razón de romper una tradición tan vilinaria, no va a convencerlos. Al final es lo que le comento, si se le quita al primate el plátano, lo único que conseguirá es que tarde o temprano vaya el primate a por ti. Exacto. No se separa mucho esa analogía de lo que está sucediendo. Mismamente no lo podría haber dicho mejor usted. Ni yo lo había dicho, si le digo la verdad. Al final es lo que tiene. Bueno, señor Victor, tendré que ir a revisar la zona de armadillo. No, no se preocupe. Nos veremos más tarde, seguramente. Lo mismo. Veré... ¿Qué hago? A lo mejor voy a Valentine a trabajar un poco. O quizás vaya a la mina de Anesburne. Y bueno. Adelante un poco de trabajo. Por si acaso. De acuerdo. De acuerdo. Como usted vea, ya le comunica su entrevista con el lobo blanco. De acuerdo. Y si en el proceso vea a la señorita comisaria, me manda un telegrama, ¿vale? De acuerdo. Espero noticias prontas. Los andré. De acuerdo. Tenga buen día y tenga cuidado en esa ciudad de armadillo. Armadillo. No se preocupe. Tenga buen día. Lo mismo. ¡Gracias! No me jodas. ¿Y tú? ¿Y tú qué cojones haces así? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no. Yo prefiero hacer la minería en Annesburg, por ejemplo. Pero bueno. Yo también prefiero la casa de Sir Barrales. Toma. Buena casa Gracias Al final han sido tres, lo otro lo devuelvo, ¿vale? Vale Venga, buen día Igualmente Muy bien ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Ale un segundo? Gracias por ver el video.